hola 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 charlie cómo estás como esto todo bien todo bien y tú como cómo te va estoy viendo a yodita allá atrás el bebé yoda ese es ese es yoda de verdad o es de la raza de yoda no es la raza de ayuda creo que porque esto es después el diálogo claro después de que yo da muere no creo que no sé si si muere o no pero no me recuerdo si yo era muy no no sí 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 muere si muere él él cuando anakin skywalker mata a todos en el templo de los jedi él se escapa y se va a un planeta creo no lo vi los nuevos star wars ok no has visto las tres bueno nuevas y nuevas y sí 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 es bueno ahí él escapa él va al planeta y por supuesto es después él entrena a luke skywalker y después de eso muere y muere no muere perdón no muere en español decimos se hace uno con la fuerza se hace un con la fuerza 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 como de force no ok se hace uno con la fuerza bueno ok charlie hoy vamos voy a grabar sí ok porque ya próximamente voy a comenzar a poner mi canal de youtube ok muy bien es una clase más para el canal de youtube por supuesto hoy vamos a hablar de algo interesante dame un segundo por favor estoy buscando aquí hoy vamos a hablar de los animales charlie ok los animales animales por supuesto porque no dime si puedes ver mi pantalla por favor ok 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 bien estos son los pues un dibujo grande de animales por supuesto en un zoológico no en en español es zoológico completa la palabra nosotros no decimos el zoológico no nosotros decimos completo el zoológico zoológico siempre el zoológico completo exacto exacto bien te gustan los zoológicos charlie si pero no no vamos nosotros no vamos mucho por qué no sé por qué no 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 hay una razón no hay una razón no hay no hay no hay una razón yo vivo aquí yo vivo en caracas en una parte de caracas en una parte de caracas que se llama caricuau 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 exacto y en caricuau hay una parte que se llama el zoológico de caricuau caricuau aquí tenemos un zoológico en años anteriores años anteriores el zoológico era muy tenía muchos animales creo Sí, creo que una vez Tuvo un canguro En español se escribe Canguro Tenía muchos Era muy Una gran atracción Pero hoy en día Cuando digo hoy En día Significa nowadays Hoy en día Hoy en día es No hay mucho Está un poco Hay una palabra Descuidado 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 significa Quizás neglected ¿No? Neglected, ok Descuidado Neglected, no sé escribir Neglected en inglés Pero tú me entiendes Sí Está descuidado y pues Bueno, sí La última vez que fui Fue hace como Dos fines de semana Atrás Tenían Un Están los leones Un león y una leona ¿No? Bueyes Bueyes Buey es I think it's ox An ox Ok ¿Cómo se dice en español también? Buey 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 Ok Y Monos Tiene muchos monos Monos Sí, ok Y los monos son gangsters Porque roban a la gente Sí, en serio En serio Es así en otros países Como India Ok Los monos Los monos Los monos Puede robar tu celular Tu comida Por supuesto tu comida Cosas así Tus llaves De hecho yo estaba en En el zoológico Y estaba caminando Y vi a un mono ¿No? Ajá Y yo comencé a tomarle fotos Claro El mono El mono me ve Y Estaba tranquilo No me hizo nada Pero En un momento Sí me estaba mirando Y me decía Se llama gruñir 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 es Grow 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 Ya No sé No sé cómo se escribe En En inglés Grow Maybe like this Yeah Grow Ajá Él comienza Él comienza A gruñir ¿No? Y ahí yo Ok Agarro el teléfono Con las dos manos Y Tengo Cuidado ¿No? ¿Por qué? Grow 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 Ok Bien Grow Ok Sí lo he visto Ok Sí Comienzo a gruñir ¿No? Y después Ese mono Ese mismo mono Le robó A una niñita Una bolsa De palomitas De maíz ¿No? Sí Sí Palomitas Se la quitó Oh yeah Fue muy Bueno Es gracioso ¿No? ¿Qué hacer? ¿No? Es gracioso Y el mono Pues después En el árbol Estaba Comiendo Sí 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 Ok Charlie Vamos a hablar De estos animales ¿Verdad? Ok Un elefante A ver Por favor Describe al elefante Elefante es un animal Muy grande Y de color gris Sí Normalmente Normalmente Sí Sí Ellos son inteligentes Porque siempre Recuerdan cosas Sí Ok Y tiene Tiene orejas Muy grandes También Como la película Dumbo ¿No? Sí Sus narices Son como Como un Un Brazo Brazo Y mano O como un brazo Y mano Ok Sí Ellos usan Sus narices Como nosotros Usamos Nuestros Brazos Correcto Correcto Esa nariz Se llama Trompa Trompa Sí Una trompa No es un Nariz Es una trompa Yo Una trompa Ok De hecho De hecho La mayoría De los animales O tienen Trompa O tienen Ocico Ok Ocico En español Por supuesto Es la nariz Ocico es nariz Nariz de animal Ok Ok Los perros Tienen Ocico Los caballos Los Osos Los felinos Pelinos Ok Los felinos Tienen Ocico 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 Es nariz De animal Exacto Y la trompa Es La La trompa Del elefante Una trompa Ok La trompa Ok ¿Qué más Sabes? ¿Qué más Ves En el elefante? No sé No sé Ellos son muy Fuertes También Claro Y pesan Mucho ¿No? El verbo Pesar Pesa Pesa Dos mil Libros A ver Quiero saber Elefante Peso 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 es Seis mil Seis mil Kilogramos Es No sé Cómo se dice Es Es Tres Mil Libros De kilogramos A libras Libras Ponemos No es libros Libros Dice Dice que son Trece mil Doscientas Veintisiete Sí Dice Oh I was way off No, 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 no Ok, eso sí Trece mil Doscientas Veintisiete No Trece mil Trece mil Trece mil Doscientas Veintisiete Wow Oh, sí, sí Porque Animales Es Como No sé Cómo Se dice Pero Hay Otros Animales No es tan Grande Como Un Alefante Pero Pero Pesan Más Que Dos mil Libras Yo No sé Eso Eso es Correcto Trece Trece mil Libras Es Creo que Es Correcto Eso Mucho Pesan Mucho Eso es Claro Hay una Del elefante Hay una Canción Para niños En español Muy famosa Yo la cantaba Dice Un Elefante Voy a escribir Un elefante Se balanceaba Sobre la tela De una Araña Como Veía Que resistía Fueron A buscar A otro Elefante Puedes Traducirlo Charlie Intentar Traducirlo Porfa Yo Yo casi Entendiendo Yo casi Entender Esta oración Por Pero Yo olvido Unos Unas palabras Un elefante Se balanceaba Sobre la Tela Tela De una De una Araña No me Recuerdo Qué Significa Bueno Spider-Man No Spider-Man Para Tela Tela Es Una Web La Tela Exacto La tela De araña Como Oh araña Es esto Ok Araña Es una Spider Ok Claro El hombre Araña Spider-Man Balanceaba Oh I thought That meant Balanced Then Sí Bueno No Calgar Es como Calgar El verbo es Balancearse ¿No? Balancearse Esto es Balancearse Swing Ajá Entonces Un elefante Se balanceaba Sobre la Tela De una Araña ¿No? Ok Como Como Veía Ajá Como Veía Que Resist Día Resistía Resistía En tiempo Pasado Tiempo Tiempo Imperfecto Pasado Pasado An elephant Was Swimming On The Spider's Web Yeah Over Spider's Okay Since They Saw Maybe Or Like They Saw That Was Resisting ¿Sí? Fueron A Buscar A Otro Elefante They Went To Look For Another Elefante Exacto Sí Entonces Después La canción Continúa No dices Un elefante Sino dices Dos elefantes Se balancearon Y tres elefantes Se balancearon Cinco elefantes Diez Elefantes Ok Es una canción Es una canción Así Claro Es una canción Para que los niños Se duerman Por supuesto Ok Ok Gracias Ok Vamos a hablar De Bueno Sí El Rinoceronte Rinoceronte ¿Cómo se dice Otra vez? Rinoceronte 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 Este es un animal Que pesa Que pesa Mucho también Mucho Pero no tan 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 más No No tanto No tanto No tanto Como No tanto Como Yeah Eh Se pesa Mucho Pero no Tanto Como El Elefante Exacto Exacto Sí Y No sé No sé cuánto Quiero ver A ver Pero es 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 el El mismo El mismo El mismo calor De Elefante Ok El rinoceronte Blanco Blanco Pesa Dos mil Trescientos Kilogramos Que Eso Quince Quince mil Libras Quince Quince mil Libras Ok Como quince mil Libras Un poco Cinco mil Cinco mil Cinco mil Es 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 Que Que Quería Decir Sí Cinco mil Setenta Ok Es pesado Por supuesto Muy pesado Sí Mucho Ok Cuántas Pregunta Cuántas patas Cuántas patas Tiene El rinoceronte Patas Es como Piernas Sí Exacto Oh Ok Hay 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 Cuatro Patas Cuatro patas Los Las patas Rinos 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 Ceronte Tiene Cuatro patas Las patas Sí Son Las piernas De Los Animales O Cosas Ok Ok Como Silla Exacto La silla Tiene Cuatro patas Ok Ok No Tiene Piernas Ok 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 En Piernas Es Solo Humano Humanos Solo Humanos Ok Muy bien Extraterrestres Puede ser Ok Sí Sí Elfos Duendes Goblins Sí Todo Todo lo que tenga Forma humana Excepto Los monos Interesante No Quiero No sé Los monos Puede ser Puede ser Que los monos Mono Tienen Patas O piernas Dos patas O dos Dos patas ¿No? Anatomía de los monos Ya va Anatomía de los monos Dice que Los monos Control F Patas No hay patas No hay piernas Bueno Ah bueno National Geographic Aquí tiene que estar La verdad Por supuesto Bueno No sé Pero creo 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 Que los monos Tienen Dos patas Y dos Manos ¿Sí? Entonces los monos También tienen Manos Patas Perdón Todos los animales Tienen patas ¿Sí? Ok Los Los Rhinocerantes Rhinocerantes Los rhinocerantes Tienen Cuatro Patas Cuatro patas Exacto Y tienen En la trompa ¿No? Sí Tienen En la trompa O Una En No trompa En una O O Ocico Ocico Sí Es Una pregunta Interesante No sé Si es Ocico O trompa Ya Yo Yo tampoco Yo tampoco Tiene una cosa Como se dice Es Horn Claro Tienen Sí Exacto El horn Se llama Cuerno Ok Cuerno 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 Un cuerno Rhinocerante 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 Cuerno Cuerno El cuerno del rinoceronte Cuerno del rinocerante Cuerno del rinocerante Y hay Hay unos Hombres que Como se dice Esa Palabra Como Es Hay un Pescador Por pescado Cazador Cazador Hunter Hunter Sí Cazador Cazador Hay unos Cazadores Que Cazado 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 Cazan Sus Cuernos De Rhinocerante Sí Bueno Aquí De hecho Tiene El cuerno Cortado Por supuesto Creo Creo Que Es esto Sí Bueno Sí Se llaman Cazador Y el verbo Es Cazar Como Cazarse Cazar Es igual Ok Ok Pero Pero Se escribe Con Z Z Z Sí Cazado Cazar 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 Bien Ok Bien El rinoceronte Vamos a hablar De El Rey De la selva León El león Rey De la selva Cazador Cazador Es mi animal Favorito Sinceramente Yeah Como No sé Cómo Cómo Se llama En español Pero Un Policulista Muy Famoso Se llama The Lion King Es El Rey León Rey León Ok Es eso El Rey León Sí 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 Es muy Bonita Yo vi Esa Película Cuando Era Pequeño Por So Pues Ajá Cómo Cómo Es un León Charly Descríbelo Por favor Ok El Rey Rey León Es Es El El León Es el Rey De selva Cómo León Leones Bueno Principalmente Tiene un hocico ¿Verdad? Tiene hocico Un hocico Ok Tiene hocico Tiene un hocico Claro Y Mucho Pelo Mucho pelo Pelo Exactamente Pelo Pelo Sobre Sus Cuellos Ok Sí Cuellos Es Es de parte Es No No sé Cómo se dice En inglés Pero Sí Es el cuello Es el cuello Esa parte Bueno Ok No Mentira Sí Tiene un Nombre Se llama La Melena La Melena La Melena La Melena De hecho Cuando Las personas Tienen El cabello Muy Largo Se dice Que Ellos Tienen Una Melena Melena Por Por Dime Es El El Pelo O Es El El Parte De Su Cuerpo Es El Pelo Es El Pelo El Pelo Cuando El Pelo Es Muy Largo Decimos Tiene Una Melena Melena Tal Vez Es Es Como Así En Inglés Like Main Pero No 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 Seguro No Seguro En Inglés Ah Sí Es Es Una Melena Es Una Melena Claro Él Tiene Mucho Pelo Y Todo Eso Se Llama Melena Melena Ellos Viven En Un No Sé Den Lions Den Den Una Una Cueva Voy En Una Cueva Lions Den La La Guarida De Los Leones La Guarida De Los Leones Leones Una Una Se Llama Una Guarida Ok Sí Pero Es Una Palabra Ok Es Una Palabra Un Poco Es Es El Traductor Traductor Es Una Palabla De La Traductor Sí Es Una Guarida Pero Guarida Guarida También Tiene Otra Traducción En Inglés Que Es A Hideout Ok Guarida Por Por Personas Y Chicos Es Criminales Criminales Sí Claro Sí Ok El León Tiene Una Una Guarida O El León Vive En Una Cueva Cueva Ok Ellos Viven En Cuevas En Cuevas En Oh Yo sé Yo sé Algo De Los Leones Ellos Duermen Como Veinte Horas De Día Por Ah ¿En serio? Sí Bueno Interesante No sabía Ok Ellos Siempre Son Duermen Y Ellos Ellos Comen Una Vez A La Semana O Dos Oh Sí Sí Es Es Probablemente Es Es Porque Necesita Dormir Así Exacto Bueno Dice Que Pesan Ciento Noventa Kilogramos Es Mucho Menos Que Un Elefante Por Supuesto Sí Es Es Cuatrocientos Pesos Libras Exacto Libras Libras Si Son Cuatrocientas Libras Más O Menos Y Pues Si Son Viven De Días A Catorce Años Ah Interesante Oh No Sabía Eso En Caracas Caracas La Ciudad Se Llama Ya Te Voy A Mostrar Caracas La Ciudad Mira Caracas Tiene El Nombre De Santiago De León De Caracas Santiago De León De Caracas Exacto Entonces Entonces Muchas Veces En Caracas Tiene El Un Ícono Un Símbolo ¿No? Y el Símbolo Es El León Un León Caracas León En Caracas No sé León En Caracas Sé que Hay Un Dime Me Me Pregunto Si Ellos Viven Más En El Selva O Más En El Zoológico No Ellos Viven En Un Lugar Que Se Llama No Tiempo Más Tiempo Si Si Ellos Si Ellos Viven Más Que 14 Años En El Zoológico O Si Ellos Puede 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 Vivir Más En El Selva Más Tiempo No Sé No Sé Cómo Decir Esta Oración Bueno Mira Según Google De Acuerdo Con Google Si Los Leones Pueden Aumentar Su Esperanza De Vida Life Hope Hasta Los 20 Años De Edad Cuando Viven En Cautiverio Ellos 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 Viven Más En El Zoológico Si Viven Más Claro Tienen Todos Los Cuidados Del Mundo Si Verdad Verdad Claro Como Si Dice Esa Palabra Cautiverio 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 En Inglés Es Captivity Captivity Cautiverio Cautiverio Una Palabra Cautiverio Poco Difícil Cautiverio Animales Se Llaman Animales Cautiverio Animales Cautiverio Muchos Muchos Animales Hoy en día Nacen En cautiverio Entonces Dime otra vez Muchos Animales Muchos Animales Hoy en día En el presente En el presente Hoy en día Es Nowadays Oh yeah Hoy en día Hoy en día Nacen En Cautiverio Si Es verdad Es verdad Entonces No Como que Como Como Animales Que No sé Cómo se dice La palabra Si No hay Suficiente Cantidad De Un animal Es Es Endangered Extinción Oh sí Casi Extinción Peligro De Extinción Se llama Peligro De Extinción Ok Peligro De Extinción Pero creo Que El león Bueno Casi Muchos Animales Están En peligro De Extinción Pero creo Que el león No Creo Creo No sé Bueno Ok Ok Vamos a hablar De El oso Oso El oso Hay muchos Tipos De Osos Y Viven En Muchas Partes Del mundo Sí Eso es Un Oso Marrón Sí Es Es un Oso De Oso De Bosque No sé Realmente No sé Yo también Hay unos Osos En Las Montañas Ellos Ellos Puede No sé Cómo Se Dice Stand Pararse Pararse Ellos Pueden Pararse En Dos Patos Patas Patas Sí 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 Son 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 Grandes También Son Muy Pesados Por supuesto Son Muy Pesados Como Como Leon Como Yo creo que Es como Como No sé Creo que Es un Poco Más Yo creo Que más Yo creo Que más A ver Peso 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 Sí 450 Uh Sí Mucho Más Oh Casi 400 400 Casi 1000 1000 Libras Y son Pesados Son Pesados Wow Y son Altos Por supuesto Son Altos Sí Son De Dos A Tres Metros Y eso Es como Tres Metros Es como Diez Eh Piernas A ver A ver Eh No dice De De Centímetros A pulgadas Exacto A ver Son 300 Centímetros Entonces No, no Pies Ajá Nueve Pies Casi Diez Sí, sí, sí Son Son Al Son Muy Al Como Un Balance Esto Como Como Eso Pero yo Yo creo Que son Más Altos Que Que No sé Shaquille O'Neill No 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 Los Personas Ah, ok Como El 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 Cosa De Baloncesto Sí, sí La La Canasta Canasta Sí Ok Basket Es la misma Como Canasta De De Compras Exacto Sí La canasta De Baloncesto Exacto La canasta De Baloncesto Canasta De Baloncesto Sí Ok Ellos Son Me imagino Me imagino Al oso Parado ¿No? De pie De pie Standing De pie Frente a mí Y es Terror Terror Sí 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 Bueno El oso El oso Charlie Tiene En las manos Se llaman Garras Garras Claws Claws Exacto Garras 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 Sí Todos tienen Garras Por supuesto ¿No? Sí Claro Pero Los Osos Tienen Garras Largas Sí Más largas Más largas Peligrosas Terribles Son Un arma ¿No? Un arma Arma Son un arma Totalmente Pero ok Me gustan mucho Los osos Los osos Grizzly Que están En Estados Unidos Y Canadá ¿No? Sí Polar Y los osos Polares Un oso Polar Polar Osos Polares Y Panda ¿No es un oso? ¿O es un tipo de oso? Yo creo que es un tipo de pozo Aquí está El panda Pero no sé Esa es una buena pregunta Aquí Yo ahora estoy aprendiendo también Charlie Porque No te preocupes Ya Yo no sé Muchas cosas Anda Ok Dice Dice Google Que Aunque no lo parezca El panda Gigante Es realmente Un oso Ok Es un oso Ellos son No sé Ellos son Nacé Nacén Ellos son Nacén En Los zoológicos En Cap Cap ¿Cómo se dice? Cautiverio Cautiverio Ellos En cautiverio Creo que ellos Solo Solo Nacen 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 Ellos solo nacen En Cap 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 Sí Claro Porque ellos Tienen Están en peligro De extinción Actualmente Sí 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 Pero creo que ya Ya la situación Está Un poco más Bajo control Creo que sí Ya no están En peligro de extinción Así Pero no Tanto Como antes ¿No? Sí Hay Hay Uno 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 Cosa Es Rado Con ellos Es porque Ellos No Ellos Tienen Problemas Hacen bebé Haciendo bebé Deja Problemas To make Babies Sí Ok Tienen Creo que es eso Tienen problemas Para hacer bebés No sé Bueno Esta foto Dice lo contrario Sí Hay muchos No sé realmente Yo sé que ellos Tienen Son animales Con muchas Enfermedades Creo Sí Son Son muy No son muy Fuertes Creo ¿No? Pero Pues son bonitos Por supuesto ¿No? Ok Entonces Los osos Y los pandas Son Primos ¿No? Son primos El lobo Lobo El lobo El lobo Es como Es como Un perro Pero El Ancestador Ancestor 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 Ok Sí Creo que Los perros Son De Los lobos Sí Probablemente O Los lobos De los perros No sé Los lobos Mira como Un perro Pero Perros Pueden Pueden Preguntar Ayuda De Los Humanos Y Los lobos Jamás Pregunta Ayuda De Los Humanos Sí Los lobos Los lobos Jamás Piden Pedir Piden Piden Ayuda A los Humanos No No Los lobos Quieren Comernos Sí No Incluso Los lobos En Cautiverio Cautiverio Incluso Los lobos En Cautiverio Jamás Piden Ayuda A los Humanos Nunca Ok Nunca En mi Vida He visto A un Lobo Oh no Y No Estoy seguro De haber Visto A un Oso Ellos Son Muy Grande Ellos Son Muy Grande Como Como Creo Que Dos 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 Libras Lobo A ver Es 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 Más Grande Como Con Un Perro Lobo 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 Pesta Ellos Miren Miren Como Como 80 80 kilogramos 80 kilogramos 80 kilogramos Es 176 176 No son No son Muy pesados Pero si son Más pesados Que un perro Sí Sí Es Más 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 Con Perro A ver Y De Altura Altura Longitud 2.6 Ok Claro 2.6 ¿Qué es eso? Altura Altura Oh Ok Sí Es como Un Grande Perro Sí Un perro Grande Como Como El perro Husky ¿Sabes? Sí Pero Ellos Ellos Son Más Pequeños De Los Los Lobos Sí Sí Y Ellos Son Simpáticos Sí Claro Por supuesto Los Lobos Los lobos No son Simpáticos Aunque Ok Probablemente Sí Es interesante Los lobos Viven En Manadas Los leones También Los elefantes Viven En manadas No Manada Es Una manada Es un grupo De animales Juntos Ok Sí Pack Pack Exacto Manadas Una manada Exacto Manada Si Si tú Ves A un Lobo Solo No El Lobo El Lobo Corre Se va No No Quiere Pelear Contigo Pero Si es Si ellos Están En manada Es Peligroso Muy Peligroso Yeah Sí 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 Y ellos Ellos Voy a Voy a buscar Esa palabra En ¿Cómo se dice? Hunt Cazar 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 Ellos Cazar Juntos Sí 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 Claro Ellos Ellos Cazan Juntos Cazan En manada En manada Los leones No Sí Sí No Los leones Es interesante Porque Los leones Cazan En manada Pero Las Ok Existen Dos Por supuesto Existe masculino Y femenino ¿Verdad? Ajá Pero En animales El masculino Es un macho ¿Ok? Y en femenino Es una hembra Ok Hembra Hembra Macho Hembra Sí Los leones Cazan En manada Pero Solo Las hembras ¿No? Ajá Leonas No se veía Leonas Cazando Sí Ellas Cazan Ok El león También caza Pero solo Las leonas Cazan En manadas Normalmente Ok Por ejemplo Por ejemplo ¿No? Oh Sí 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 Ella Normalmente La hembra Caza Y lleva La comida A A la guarida ¿No? Hide out Den Guarida Los lobos Los lobos Creo Sé que Sé Charlie Que los lobos Los lobos Tienen una formación ¿No? Formación De lobos Para viajar Formación De lobos Para viajar Entonces Los lobos Viajan En una Larga línea O una cola Exacto Ok ¿Qué pasa? Atrás De la cola Atrás Están los lobos Más fuertes Ok Oh Los lobos macho Los lobos Alfa ¿No? Y En el centro Están Los lobos Normales ¿Sí? No fuertes No débil No débil Es weak Eh Y alante En la punta De la cola Están los lobos Más viejos Y los lobos Más débiles ¿Sí? Más Más que Débiles Débiles Débil Means Weak ¿No? Ok Los lobos Más fuertes Atrás De la cola Y los lobos Más débiles En la punta De la cola Porque Ellos quieren Que No quieren Dejar A nadie Atrás ¿Entiendes? No quieren Dejar A nadie Atrás 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 Yeah ¿Quién Quien no quiere Nadie Atrás? Los Los Más fuerte Los 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 Aquí Mira ¿Ves? Lobos Fuertes Sí Lobos Normales Lobos Débiles Lobos Más Viejos Sí Hay Uno En Hay Uno Atrás De Los Fuertes Es El Lobo Líder El Lobo Alfa El Lobo Macho entonces es una formación nunca he escuchado eso es una formación para mantener a todos los lobos vivos porque si si tú dejas si tú dejas a los lobos viejos atrás se quedan atrás pero si van adelante si están adelante perdón si están adelante ellos tienen el paso que es una tienen el ok en español decimos marcan el paso marcan el paso it's like they marked away ok they marked away they lead the way better lead the way claro marcan el paso lideran el paso es un paso lento porque son lobos viejos pero es un paso seguro para que todos los lobos estén vivos es un paso lento pero es un paso seguro para que todos los lobos estén con vida estén con vida to be alive estar estén ok let's see why so after que I have to teach you next class we're gonna do it we have to you have to see it you have no escape this time ok tiene que ver algo que se llama en español subjuntivo ok subjuntivos so after after que we use subjuntivo si en inglés en inglés existe subjuntivo cuando tú dices if I were a millionaire si you don't say if I was a millionaire you say if I were ese es subjuntivo pero en español es diferente entonces tienes que ver ese subjuntivo en español so it's a slow how is it called slow not pass no man what is the word a slow pace it's a slow pace yeah it's a slow pace but it's a safe it's safe for all the ones to be alive yeah estén para que todos los lobos estén con vida estén es a futuro mi esposa dime algo en con subjetivo ok y ella trato explícame pero no no entiendo ok sí sí es difícil es un poco no difícil tienes que tiene una nueva conjugación ok subjuntivos es el próximo cosa necesito aprender sí y y vocabulario eso estamos sí siempre vocabulario sí 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 el subjuntivo la definición es fácil es siempre algo para el futuro ok hacia el futuro siempre ok pero ok continuamos con animales hablamos de el lobo y su forma y su formación su cola ¿no? el oso es solitario el león caza hunt caza es manada las hembras las hembras no machos hembras solo las hembras sí ok vamos a hablar de el caimán se va el caimán el caimán es como como hay otra otra animal mira mira exactamente o mucha mucha gente confundan los cam quimán y el otro cocodrilo 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 yo los confundo cocodrilo tiene un ¿cómo se dice la nariz de los animales? hocico tiene hocico 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 caimín tiene hocico más grande caimán tiene hocico sí tiene hocico cocodrilo hocico es más flaca sí mira aquí está los caimanes tienen un hocico ancho ancho esa palabra que no que no sabía ancho y redondo redondo sí redondo en forma de una u mientras que los cocodrilos tienen un hocico más delgado y puntiagudo delgado y puntiagudo 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 en forma de B sí ok interesante bien no seguro pero creo que los cocodrilos son de áfrica a ver cocodrilo origen áfrica america asia ok todo el mundo es que es que vienen de hace 55 millones de años es es porque son de todo el mundo ellos son ellos son casi ellos son dinosaurios no sí como como dinosaurios son como dinosaurios ok el caimán sí en Florida no hay muchos caimanes ¿verdad? caimanes sí sí en Louisiana donde yo yo nací hay muchos caimanes hay muchos muchos puedes ver caimanes en tu casa cerca de la casa sí sí cuando era niño hay cuando cuando montan mi bicicleta hay hay caimanes muy cerca ok y son peligrosos sí sí ah ya ya es es muy peligroso ok wow qué interesante bien aquí no no nunca no hay bueno yo vivo en ciudad por supuesto creo que el el animal más peligroso que he visto en mi vida cerca es una serpiente pero eso afuera de la ciudad ya pero un caño no no tengo miedo de los serpientes ok tenía muchos cuando era niño en mi en mi patio y no es ningún problema ok pero si hay un caimán en tu patio vas a llamar a alguien claro claro caimán son grandes y quién es más agresivo el caimán o el cocodrilo no sé creo que es el cocodrilo el cocodrilo es es más creo que bueno es interesante Charlie tenemos que repasar review este vocabulario más adelante porque es mucho mucho y nuevo por supuesto esto va a ser bien para escuchar muchos muchos tiempos muchas veces si tienes que escuchar y y ver escucharlo principalmente sobre todo escuchando nuestros viejos lecciones ok ok bien si recuerda el vocabulario eso es bueno eso es bueno bueno te voy a enviar todas estas anotaciones que tengo por Italki por supuesto y nada gracias Charlie gracias por todo espero verte la semana que viene ah la semana que viene aquí en Venezuela es carnavales oh yeah como es como es el carnavales con el pandémico probablemente no mucho probablemente no no estoy seguro pero espero ver un se llama desfile ah hooray para desfile es eso recuerdas tenemos un 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 es como es como carnavales en 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 louisiana se llama mardi gras es el mismo tiempo es el es el mismo tiempo y mira 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 el mismo es cerca es 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 más es similar pero es es no sé si porque no no sabes demasiado sobre el carnaval pero mardi gras es más más parachos más más fiesta es más ok wild ok más salvaje más salvaje más fiesta más fiesta más rumba ok entiendo me gusta me gusta la fiesta y la rumba ok bueno charlie gracias nos vemos la semana que viene ok adiós adiós gracias gracias adiós adiós chao chao chau